Cuente, 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 joven señora. Dos hombres para mí, detrás de ti va el siguiente. Acariciar un cabello rubio, o bien Boris, o bien los rojos labios. Diez hombres para mí, solo para mí. Quiero saber quién ha dicho que no sé vivir si no estás. ¡Locos! Es un loco porque quizá nunca sabrá que siempre tengo un hombre en la sala. Y otro tras la puerta, pero ese loco me conoce porque ha dicho una cosa y está. ¡Amor! Uno lo quiero porque es bueno en el baile. Otro lo quiero porque lo que es amor no lo sintió con nadie. Y otro tan solo porque ha conocido a todas salvo a mí. Diez hombres que son así, me dicen siempre que sí. Quiero saber quién ha dicho que no sé vivir si no estás. Ese es tan loco, es un loco porque quizá nunca sabrá que siempre tengo un hombre en la sala. Y otro tras la puerta, pero ese loco me conoce porque ha dicho una cosa y está. Ajá, pero ese loco me conoce porque ha dicho una cosa y está. Ajá, pero ese loco me conoce. ¡Muy bien, muy bien, muy bien, chicos! Muchas gracias, Pachín. Oye, pero tenemos que dar un poquito más de fuerza al final, el truco sobre todo. ¿De acuerdo? Vale, perfecto, muchas gracias. Chao, chicos, hasta mañana. Hola, hola, chicos.